Un piloto y nos hemos pedido un chuletón de buey Así para hacernoslo a la parrillita Para dos, eh Buah, pero la voy a probar así, eh Buah, es que, lo siento, eh Está buena, eh A mí me muera, sí, tío La voy a poner porque la gente me mira raro Pero vamos, ya te digo yo Qué poquito, eh Por aquí tenemos unas patatitas Buenísimas Llevan pimientito, ajo Arroz blanco